Es el tráiler de la película Ángeles y Demonios del año 2009, pues toda esta fantasía escrita por Dan Brown, este libro Ángeles y Demonios antes del Código Da Vinci, pero primero se publicó el Código Da Vinci, donde él se inventa mil cosas, y luego fueron los productores de la película con el cinismo a pedir prestada la Basílica de San Pedro y el Vaticano para filmar esta película. Aunque tiene algo de verdad, porque habla de esa secta amazónica que son los Illuminati, pues ahí tiene usted otra película en la que, de alguna manera, está el Santo Padre. Veamos ahora el tráiler de otra película de fantasía, que trata también en algún momento sobre la institución del pontificado, y es una película que se hizo a partir de una leyenda en la que se establece que hubo un papa mujer, una mujer que, con tal de acceder al conocimiento y a la ciencia, entra a un monasterio, pero como es mujer, pues no puede ser aceptada, así que se disfraza de hombre, y por cosas de la vida, llega al pontificado. Es la supuesta Papisa Juana, un personaje de leyenda, y se hizo una muy buena película sobre esta leyenda, es del año 2009, y lleva por nombre La Pontífice. Ese es el tráiler. Las mujeres no deberían ser permitidas estudiar la Escritura de la Escritura. Si no puedo aprender, ¿puedo esto ser tu voluntad, Señor? Disguida como un hombre, estoy independiente, libre de actuar y pensar como lo quiero. Brother Johannes, ¿estás estábado? A small cut, nada más. Dios ha elegido a usted como su instrumento. ¿Hay alguna transgresión que confes? ¡Gracias! ¡Gracias! You have to leave right away, sister. If you are discovered, they will torture you to death. My place is here. Through the will of Almighty God, you have been elected our new Lord Pope. I will get you out of this city. Perhaps he should be made to disappear. You're playing with fire. If you stay here, you will die. This is my calling. We have to stay true to our convictions. Del año 2009, la pontífice de los mismos productores de aquella película con Sean Connery que se llama El Nombre de la Rosa. Una fantasía, la pontífice, pero si usted quiere conocer la leyenda de la papisa Juana, pues esa es una gran oportunidad. Ángel, tú que sabes todo, tú que estudias y te metes en todos estos temas, ¿tú qué sabes de la leyenda de la papisa Juana? Bueno, es una leyenda que no se acomoda todavía bien en el tiempo. Probablemente se cree que fue el Papa Juan VII, es lo que dice esta leyenda. Pero no se sabe exactamente si fue él o en qué tiempo lo ubican. Era una mujer muy inteligente que se mete en un convento, en un monasterio de hombres, en el convento de Fulda en Alemania, que empieza a ser muy brillante, se va a asesorar a los papas a trabajar en Roma. Y después viene la leyenda de que cuando muere el Papa, le da la sucesión a esta mujer, siempre disfrazada de hombre, que no lo descubren fácilmente, hasta que una vez en una procesión, que es la procesión del Corpus Christi en la Vía Merulana. De San Juan de Letrana, Santa María de la Mayor, ¿no? Sí, pues ahí cerca de donde está la iglesia de San Antonio de Padua, que es una de las iglesias que está en esta Vía Merulana, ahí se le va a desprender la fuente a una cosa de estas y tendrá... Y da la luz. Da la luz. Es una leyenda sin ningún fundamento, sin ninguna base, porque hay versiones que la sitúan en el siglo IX, VIII, otras en el XI y todo tal. Y luego su final también tiene diversidad. Entonces dice, pues es una leyenda que pónganse de acuerdo, ¿no? Porque en alguna leyenda dicen, cuando da a luz en la Vía Merulana, pues del coraje la matan. Sí. Otra leyenda dice que su hijo crece y llega a ser papa, ¿no? Sí, bueno. Y otra, ¿te sabes otro final? No, no. Que el hijo es... bueno, que ella sigue viviendo y se recluye en un convento. Bueno, pues es mejor prestarle atención a la vida de los papas santos, no a estas versiones que nada más distraen y no nos llevan a nada, ¿no? Yo investigué y de plano no es posible colocarla entre los supuestos tiempos que le buscan. No hay dos... no hay un interreño tan largo como para que entre un pontificado allí. Sí, pues parece que entre el siglo VIII cuando es la guerra iconoclasta, pero son ya tan remotas esas épocas que hay poca información. Si hay poca información de los papas reales, pues bueno, la leyenda ahí se mete. Claro. Y pues más bien es una de las cosas de la leyenda negra, ¿no? Y sucede con las leyendas que luego viene la leyenda de la leyenda y luego la leyenda de la leyenda de la leyenda. Si usted quiere conocer la de la papisa Juana, ahí está la pontífice del año 2009. Hago una pausa, regreso con el papa de Hitler, Pío XII. Regreso con otra película sobre su poderosísima secretaria, Sor Pascalina. Regreso también con otra película de fantasía, Habemus Papam. Tú supiste de esta. Salió en el año 2012, en la que el papa no quiere ser papa, se va. Sí. Y al ratito, Benedicto XVI renuncia. Y bueno, también regreso con una película sobre Benedicto XVI. Todo esto y más al volver. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600.